Mira, va a parar de aquí, mira, viene para acá, mira. Ah, no, va a parar de aquí. Mira, bríncale un tanto. Sí, esa gente no, esa gente son, ellos no quieren hablar con nadie. Lo veo, le digo, se está loco, me roban el carro. Me roban el jeep. Sí, claro, eso cuando llega a la rampa sale con las ruedas por ahí para afuera. Claro. Oh, ese bote.